Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿No se mojaron? Bien, aquí estoy y vamos a esperar que se incorporen los compañeros, ¿ok? Ya les compartí el PDF, ¿verdad? Bien, vamos a abrir el archivo de ayer, la práctica sesión 18, para seguir trabajando en ella. Todos terminamos este, ¿verdad? Departamento, cargos. Entonces, pues, ahí están más mensajes que nos han enviado. Buenas noches. La que sé, cuando vi esta cámara, el que fue el primer video de los impactantes, que ahorita lo desperdició por malo, me encantó ver a la niña con la gallina, jugar a la infelizca, que bonita es a Portuga, y el conejito medio, ver a los animales, ver a sus gracias. Entonces, ¿qué haríamos si nos han igualado? No, porque gracias por sacarnos una sonrisa. Entonces, a todos ustedes. A ver, si se entiende, está distinto, no tanto. Sí, mira, yo llamo otro masajito. Dice, mira, aquí está masajista. Ella se llama Chiqui. Y aquí está masajista. Si le duele algo, tiene algún dolor, ella es la experta. La chunga es el 435. No nos perdemos las impactantes de los animales. Eso, ya está mirado, vamos a ver cómo está. Vamos a ver, a la chunga masajista. Ahí está, ¿eh? Ya tenemos un pavo, un pavo mes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo que hubo? Yo he intentado un masaje, ¿no? Sí, sí. Ese sería el equipo práctico del equipo. Ya estamos armando el equipo aquí. Claro que sí. Tenemos otro futbolista, me gusta mucho el programa. ¡Qué impactante! Vamos a ver, futbolista. ¿Qué? Ah, no. Muy bueno, muy bueno. No suelta la pelota tampoco. La estrategia que utiliza, muy buena. Es una pared, es una pared. Hoy estamos, éxito. Hemos tenido un éxito hoy con las impactantes de animales. Pavo Mesi, Topi Bufo. Es una masajista. Y aquí tenemos a... El doge. Ya nos quedamos viejos. Solo invitarlos a muchos ciudadanos. Nosotros pueden aprender también esta parte muy importante de la organización del grupo. De la organización de gente. Quédate con las opiniones importantes del ámbito político, social y económico. Gracias por estar con nosotros. Buen algo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya para apoyar su desarrollo. ¿Sale? Recomendación, supongo que... ...es 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 que... Amén. 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 Ok, Douglas, está bien, solo recuerde que el 31 es el último día, ¿verdad? Hay que terminar las evaluaciones. Y siempre en la última clase hay evaluación de desempeño, así que solo se puede estar pendiente y cumplir con todo lo demás. Ok, perfecto. Gracias. Bien, veamos cuántos nos vemos. Vamos a hacer un esperito un poquito más y luego empezamos. Gracias por la oportunidad para acá. Primera vez que nos acompaña, ¿verdad? Sí, sí, primera vez. Un gusto, ya. Vente, sí, ya, amiga, las actividades de la casa, así que, un gusto. Bueno, lo que comparte esta transmisión a través de las redes sociales de Pulso Ciudadanos, también nuestro canal de YouTube, comparte esta transmisión para que más personas se entere de los temas que analizamos acá para la población. Vamos a iniciar conociendo un poco cómo considera Betty la situación medioambiental de nuestro país. ¿Cómo está a su criterio? Bueno, tristemente, el medioambiente es uno de los, digamos, de los ejes más importantes en los que un país debe basar su desarrollo. Pero tristemente, en estos 30 años, el medioambiente ha sido abandonado. No se aplicaron políticas de prevención de la deforestación. No se generaron los condios necesarios en las leyes para castigar el delito de deforestación y otros que tienen que ver con el medioambiente, como es la contaminación también. Entonces, esto generó en la sociedad un cierto nivel de... Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bienvenido. Entonces, la sociedad lo ve... Gracias. Y esto es... ¿Qué? Cuando empiezas a ver lo mal, una problemática... ¿Qué pasó? Es parte de la... ¿El qué? No. No, no. Hay un compañero que tenía el micrófono abierto. Ah, ah, ok. Ya iba a prestar más atención. Ah, bueno. No, no. El compañero tenía el micrófono abierto. Bueno, ok. Gracias, gracias. No hemos empezado por aquellos que todavía no se han conectado, pero ya vamos a empezar. Gracias. Copiado, Ticha. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Creo que ya tiempo. Hoy sí me faltan varios. Ojalá que no hayan tenido problemas en sus casitas, ¿verdad? Porque esta tormenta tuvo tremenda. Empecemos. ¿A dónde llovió fuerte ahora, Ticha? En San Salvador, aquí en Santa Tecla, no sé qué otro departamento, pero en San Salvador, allá por la iglesia de Don Rúa, se volaron techos, cayeron postes. Ahí está, tremendo. Es que fue muy fuerte. Bueno, yo vivo aquí por la zona de los Urdes y aquí se veía amenazadora la tormenta, pero llovió de poco. No cayó ahí. No, no cayó. No, pero aquí sí, en Santa Tecla, sí, sí, yo estaba con aquello que no venía a tiempo porque me tocó esperar que pasara, estaba bien fuerte. Y aún así nos mojamos con el niño y ya, pero ahorita ya se calmó, pero sí ahí en San Salvador estuvo tremendo. Así que. Sí, ojalá que no. Ojalá que no les haya afectado. No haya afectado mucho. Así es. Bueno, pues, empecemos. Que se vayan incorporando día a día. Ticha, entonces abrimos la sesión dieciocho, la de ayer. Con esa vamos a trabajar hoy. Ok, enterado. Gracias. Bien, listo. Ok, sesión diecinueve. A una sesión de finalizar, ¿verdad? Ojalá, terminamos el día lunes, no se vayan a ir de vacaciones antes de tiempo. El lunes terminamos, ¿ok? Nuestra agenda. Ticha, una pregunta. Dígame. Este, física, nosotros nos, creo que como automáticamente nos inscribieron a otro curso, pero creo que inicia hasta el 7. Después de vacaciones. Ajá. Ah, pues, en el lapso del lunes, para allá ya no van a haber clases de. Después del lunes, no. Nosotros terminamos el lunes. Sí. Esa es nuestra última clase. Ok. Ah, pues sí. Entramos, creo que a las clases de pivot, tablas dinámicas, creo. Y no sé. Yo creo que ese es el que va después. No estábamos seguras si eran macros o tablas dinámicas, pero. Tablas dinámicas, creo que es. Ajá. Ok. Gracias. Listo. Bien. Continuamos entonces. Quiero ver qué hay. Nuestra agenda, ¿verdad? Vamos a presentar el contenido, la lista de asistencia y el desarrollo de la sesión. Hoy continuamos. Vea. Estamos siempre con el tema programando en Visual Basic. Y ya vimos los formularios, controles de formularios, los botones de control de formularios. Y ahora vamos a ver, miren, código de programación para los formularios parte 1. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que al finalizar la sesión, seamos capaces de manipular código de programación mediante la realización de ejercicios o casos prácticos realizando un paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. ¿Cuál es el objetivo del código de programación? Son varios. Primero, automatizar acciones repetitivas. O sea que evitar estar haciendo una y otra y otra y otra vez la misma acción. Interactuar sobre los libros de Excel, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? O por lo menos iniciarlo. Vamos a ver, como decía usted Jaime ayer, de que la tabla iba a interactuar con el formulario. En este caso sí lo vamos a hacer, pero, por ejemplo, las dos tablitas que hicimos ayer, las vamos a hacer que nos llenen los cuadros combinados. Crear formularios personalizados, generar automáticamente tablas dinámicas y gráficos, personalizar la interfaz de Excel y modificar las opciones de Excel. No vamos a ver todo esto a profundidad, estos últimos más que todo, porque hay un módulo que es de macros. Los procedimientos con el código de programación son subprogramas que permiten descomponer una tarea de programación compleja en un conjunto de tareas más breves y simples. ¿Cuáles son los tipos de procedimientos? Sub, que son las subrutinas que estábamos viendo días atrás, y se llaman subprogramas o procedimientos. Sub, los functions, que son las funciones, y el property, que son los procedimientos de propiedades. Este permite organizar el código dentro de módulos para obtener un código de mantenimiento más simple y fácilmente reutilizable. Lo que estábamos viendo, por ejemplo, cuando teníamos la función sí, lo íbamos separando por mensaje que trabajábamos. Entonces, este, vamos a, a trabajarlo así, ¿ok? Sigamos. El procedimiento sub, es un procedimiento general declarado en un módulo estándar. La llamada a este tipo de procedimiento se define explícitamente en el código. Por ejemplo, este que ven acá ustedes, es un procedimiento general y pide al usuario que confirme su deseo de abandonar la aplicación. Y sale de Excel si el usuario responde que sí. Este código se puede ejecutar con un botón de comando o una opción de menú que permita abandonar la aplicación. Vea, este, private sub, una subrutina que le tiene nombre terminal y manda un mensaje de, un cuadro de mensaje como el que hemos estado aprendiendo donde le pregunta si desea salirse del programa, si la respuesta es si lo cierra y si no, pues se queda ahí. Esos son los procedimientos sub. Luego, también, este está asociado a un evento en un procedimiento que se ejecuta automáticamente ante ciertos eventos de un objeto como tal. Su nombre se forma con el nombre del objeto seguido del guión bajo y del nombre del evento. La llamada a este procedimiento es implícita, que quiere decir que el procedimiento se ejecuta automáticamente cuando se produce el evento asociado. Aquí, abre automáticamente el libro, en este caso, ventas, que es el que tenemos acá. Cuando este se abre, el libro resume. Miren, acá también. Y este procedimiento está asociado al evento open, open acá, del objeto wordbook, o libro. Y se encuentra en el módulo this wordbook. ¿Ya? Esto ahorita se ve así como que qué ondas, pero cuando ya lo estemos programando, se va a ver más práctico. ¿Ok? Ahora, el procedimiento Fusion. Estos son llamados comúnmente funciones. Devuelven un valor resultado de un cálculo. El valor se devuelve a través del nombre de la función. Ya hemos ocupado funciones en Excel propiamente, pero acá, en el lenguaje de Visual Basic, incluye numerosas funciones integradas, tales como las usadas en cálculos, como fechas, día, mes, año, formato, etc. Ya aprendimos formato. Recuerda, donde le decíamos que solamente nos presentara dos decimales. Y acá está el ejemplo, que le pregunta si desea salirse del programa. Le dice que sí. Si no, realiza otra función, otra acción. Le pide al usuario que confirme su deseo de abandonar la aplicación. Y devuelve verdadero si el usuario responde que sí y falso en caso contrario. Nuevamente, la función sí. Y, por último, tenemos variables. Que estas permiten almacenar valores intermedios durante la ejecución del código. Para usarlo luego en cálculos, comparaciones, pruebas. Se identifican por un nombre que permite hacer referencia al valor que contienen y un tipo que determina la naturaleza de los datos que puedan almacenar. ¿Qué tipo de variables tenemos? Numéricas, cadenas de caracteres, boolean o lógicas, o sea, cuando tenemos un resultado falso o verdadero, fecha, variante y objeto. No, 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 no. Miguel Ángel. No. Douglas, no, eh. Ok, Douglas, gracias. Pedro, Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jaime Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gustavo Adolfo. Presente. Listo. Dilcia Noemí. No. Marcos Alpe. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Delmi Elisa. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ángela de Jesús. Buenas noches, teacher. Buenas noches, compañeros. Presente. Buenas noches, gracias. Lester Andrés. Muy bien. Brian Omar. Listo, Brian. Sandra Yanet. Presente. Muy bien. Judith Dionela. Presente. Listo. Heidi. Milena. Presente. Muy bien. Lea Rebeca. Presente. Listo. Y Omar Antonio. Omar todavía no. Ok. Vamos a esperar que se incorpore el nuevo. Listo. Abramos entonces el práctica sesión 18. Antes que nada, archivo, guardar como, busca la carpeta, libro de Excel habilitado para macros y le ponemos sesión 19 y le damos guardar. Buenas noches, Omar. Gracias. Ahorita le pongo la asistencia. Ok. Encontramos ya. El archivo, le cambiamos el nombre. Bien. Recuerda que para que yo vaya avanzando me tiene que decir sí o no. Sí, ché. Hola. Sinceramente yo voy muy atrasada, pero siga, yo después voy a ponerme al día con esto porque hay algo que no terminé ayer y ya va muy avanzado. Entonces, yo después lo hago. ¿El que no terminó ayer? La cosa del, ¿cómo se llama? El cuadrito ese de la, donde van todas las, el nombre, la fecha y todo eso. ¿La tabla? La tabla. ¿Y esta si la hizo? No. Necesito que haga esta porque si no, no va a poder hacer lo que vamos a hacer ahorita. Ok, voy a intentarlo. Si no, déjeme le comparto el, el archivo. Y ahí me, 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 me verifica si lo puede ocupar o no. Ok. Si va el formulario o no, espérenme, pero tengo que cerrarlo porque si no, no puedo. Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp completo por cualquier cosa. Ok. Ok. Vamos a ver. Sí, porque si no, no va a poder avanzar. Me equivoqué el archivo. Recuerde que como lleva macro, le voy a dar ahí problema y usted me indica cuando lo haga. Vaya, Rechil, gracias. ¿Lo abro o lo grabo de un solo? Guárdelo y después que lo guarde, lo abre. No sé por qué razón, no me da como todas las opciones. Ahí solo dice, ojalá, el cálculo habilitada para macros. Ahí, ¿verdad? Es que no. Muéstrame la pantalla porque ahorita es como que me esté hablando en las nubes. Si no veo, no entiendo. Ahorita se lo cerré. Gracias. Compártame. Vaya, si voy a cerrar aquí. Sí, ciérrelo. Dele ahí, guardar, save as. Ajá, claro. Dele ahí. Ok, lo abro. Donde lo tenga y solo dele save. Te voy a poner la fecha como para identificarlo. Vaya. Dele ocho. Vándele, guarda. No, es que está, ahorita está pensando. Puede ser por el tipo de archivo. Exacto. Puede ser que por el tipo de archivo se quede así un poco. Yo no sé si es, en la compu tiene, ¿cómo se llama? ¿El zoom o es en el teléfono? Es aparte. No, todo tengo en la compu, el zoom y todo eso. Vaya, le voy a pasar el archivo por zoom. Porque veo ahí que en whatsapp ya se tardó. Se lo voy a pasar por zoom. Ok. Y probamos. Gracias. Quiero ver. Ah, ya se guardó. Ya lo guardó, entonces vaya al escrito. Vaya a Excel. Ok. Bueno, lo voy a poner de todos modos por cualquier cosa. No. Va, ya lo puse en zoom también. Va, ya lo puse en zoom también. Vamos. 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 Bien. Si ya lo tenemos acá. Vamos a programador y Visual Basic. Bien. A este le cambiamos el nombre, ¿verdad? CMB Depto y aquí CMB Cargo. ¿Sí? O alguien no lo tiene así. Así lo tenemos. Yo sí, igual así lo tengo dicho. Ok. Porque ahorita ya los vamos a empezar a ocupar. Y entonces necesito que tengan el mismo nombre. Bien. Vamos a ocupar el método que ocupamos en las sesiones anteriores, donde inicializando el formulario se tienen que llenar estos. Recuerda que le pusimos que al inicializar el formulario nos mostrará Celsius o Fahrenheit. Entonces hoy vamos a hacer eso con estos dos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Demos doble clic en el formulario. Acá. Aquí dice User for Click. Pero no necesitamos el clic. Entonces vamos a venir acá. Y le vamos a poner Inicialize. Búsquelo. Quiero ver si le puedo cambiar el tamaño un poco a la pantalla. Que se vea un poquito más grande para que le desaparezca más grande el texto. Quiero ver si abro este. Ahí está bien, ¿verdad? Sí, se ve. Ahí ya se ve más. Se ve mejor. Va. Ok. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, repitiendo, este no lo vamos a ocupar, lo podemos borrar. Y acá el comentario se lo podemos poner aquí adentro. Aquí vamos a ponerle, agrega los datos a los cuadros combinados. ¿Ya? Entonces, Priva y Sub User for Inicialize. Inicializando. Al abrir el formulario, realiza esta acción. Y es la que vamos a agregar ahorita. Ok. Si tiene algún otro código, bórrelo que no lo necesitamos. ¿Estamos listos? Sí, Picha. Ok. Entonces, acá. Recordemos que Control Espacio nos activa el listado y podemos empezar a poner el nombre del objeto. En este caso, recordemos que tenemos cargo y departamento. Primero, es el departamento. Le pongo punto list. Luego, vamos a ponerle Worksheets, hoja de cálculo. Y el nombre de la hoja de cálculo. Recuerde que se lo cambiamos. Le pusimos departamento. Eso, entre comillas y paréntesis. Punto. Rango. Y le vamos a decir que es de la A2 a la A5. Punto. Vale. Oye, le voy a tener que quitar un poquito de tamaño a la letra. Porque si no, ya no se ve completo el código. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Diciéndole, mire, que me muestre los datos de las celdas A2 a la A5 de la hoja de cálculo de departamento. Y mire, aquí está. Ahora, esto que tenemos aquí es lo que tenemos acá. Le voy a quitar tamaño. ¿Sí? Eso es. Y vamos a hacer lo mismo con los cargos. ¿Ok? Bien. ¿Me doy a entender acá? Ya fue a curiosidad. Ya vio si le funcionó. Ahorita voy a intentarlo. Ya lo bajé. Vaya. El archivo. Ok. Está bien. ¿Y los demás? ¿Sí les funcionó? Sí, Tiche. Ah, perfecto. Entonces, el mismo procedimiento hacemos con los cargos. Para el otro, combo. El cuadro combinado. Espacio. CMB Cargo. Punto. List. Y lo mismo, solo que la hoja no se llama igual, ¿verdad? La siguiente, la siguiente le pusimos de nombre Cargo. Cierro. Punto. Y el rango ahora es diferente. Siempre desde la A2, pero hoy llega hasta la A9. Punto. Vale. Aquí son dos puntos. Ahí estamos. Ahí estamos. Cuando ya lo tenga así, vaya y pruebe. Recuerde que este archivo ya lo guardamos con el nombre, práctica sesión 19. Cuando usted lo ejecute, ambos, mire, tengo acá y si yo le digo finanzas y si yo le digo contador, mire, ahí me los tiene que mostrar. Acá, agrega los datos a los cuadros combinados y le vamos a poner al momento de abrir el formulario para que nos quede ahí más claro. Recuerde que esta segunda línea es un comentario, por eso está en color verde. Ya está. Vamos a regresar. Vamos a regresar al formulario. Ya lo tenemos. Ya estamos acá. Le vamos a dar doble clic al botón salir. Y así que cargarle esto. Y vamos a poner, cierra el formulario. Y como lo cierra, cuando le ponemos, un cloud me. Ok. Un cloud me. Ese es para que cuando usted entre acá y le diga salir, le cierre el formulario. Haga ese también. Haga ese también. No. Haga ese también. Bien, ya lo tenemos. ¿A alguien no le funcionó? Hola. Hola, ticha. Mi micrófono no lo encuentro a veces. Me agarra desesperación. No, no, que yo veo que nadie me contesta, digo yo, quizás. Ticha, para estar en este botón de salir, va. O sea, me voy aquí a ver. Tiene que estar en el formulario. Ajá. Acá. Y luego le da dos veces clic, pero rápidos, a este. Ah, ok, ok. Para agregar esto. Pero si no he iniciado para agregar todo esto. ¿Cómo así? O sea, no he hecho esto. Esto tampoco. Ajá. ¿A dónde me tengo que ir? Siempre aquí en el formulario, doble clic. Ok. Y cuándo le abra, porque no le va a aparecer esto, le va a aparecer otra. Espérame. Quiero ver cómo puedo hacer para no. Es que no hay olaven. Para ingresar a esa página. Va, espérame, voy a borrar esto. Va. Listo, porque también me está preguntando alguien más. Aquí en este, usted está acá. Primero necesito que me confirmen que estamos ahí. Con el formulario a la vista. Sí. Ok. Entonces, vamos a venir acá. Y en cualquier área del formulario, menos los objetos, ¿verdad? Vamos a dar doble clic. Y carga esto. Escucha. ¿Sí? Sí. Muy bien, Pedro. Sí. Ok. Entonces, cuando ya estamos acá, le vamos a cambiar porque no es cuando hagamos clic. En esta primera acción que estábamos realizando es cuando cargue el formulario. Y esto de arriba lo borramos. Ahora, verifique que la información que usted tiene es la misma que está viendo en pantalla. Si no, hay que cambiarla. Ya está esta parte. Ya está esta parte. Sí, te he hecho. Muy bien, Pedro. Correcto, correcto. Ya está. Ok. Entonces, escribimos el código. Sí. Esto que usted está viendo en pantalla. Y recuerde que lo que queda en la, en el, ¿cómo se llama? Comilla simple. Es un comentario. Entonces, aquí le ponemos. Carga los valores de los cuadros combinados al iniciar el formulario. Las palabras van a decir, de, ¿cómo se dice? Diferir de lo que puse primero porque ya no me acuerdo. Pero es muy parecido. Cuando digo las palabras solo es el comentario y lo demás, esto sí es igualito, ¿verdad? Copien eso. Tienen que poner cada punto, cada comilla, tal y como está ahí en pantalla. Gracias. 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 ¿Ya ha dicho? Muy bien. Ok, entonces esto era lo primero. Luego, otra vez en el formulario, venimos y en el botón salir, damos doble clic. Y en esta parte que nos carga, ponemos cierra el formulario y ponemos un love me. ¿Ya ha dicho? Muy bien. Entonces acá ya tenemos nuestro primer botón. Bien, listo. Hoy vamos a trabajar este. Damos doble clic. Vamos de lo más sencillo a lo más extenso. Ok. Acá en este botón lo que vamos a hacer es borrar la información de los cuadros de texto. Ok. Bueno, cuadros de texto y cuadros combinados. Para que no me digan de qué, miren, los combinados. Sí, todo. Vamos a ponerlos limpitos todos. Ok. En este caso, vamos a empezar a llamar cada uno de los cuadros de texto para poderlos limpiar y también el cuadro combinado. Usted le puede poner acá mi punto text. Entonces, empiezo con el nombre punto txt igual mt. Esa palabra mt es vacío. Entonces yo le estoy diciendo ahorita que el cuadro de texto esté vacío. Cuando le pongo mt. Ok. Y así va a ir haciendo lo demás. Y en el caso de los cuadros combinados, recordemos que esos se llaman cmv. Cargo un... Ay, se me fue. Por no estar viendo el teclado. Punto text igual mt. Es igualito que el cuadro de texto, solo que ponemos el nombre que corresponde. Ok. Me doy a entender acá. Sí, tíchero. Ahí solo vamos cambiando los campos a los que renombramos. Exacto. Aquí tienen que poner toditos, toditos los cuadros de texto. El del salario, el del ICFP, renta, el de otros y el text salario neto, creo que se llama. Quiero ver cómo le pusimos. Quiero ver cómo le pusimos. Text salario neto. Ok. Todos tienen que ser mt. G TRÊP. Gu そう. Ahí tutti. Están los documentos. Vamos. Gracias. 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 Cuando ya lo tenga, va y lo prueba. ¿Cómo lo va a probar? Escriba en cada cuadro que pueda escribir y luego presione el botón limpiar. Ahorita no me vuelvo de ahí para que lo terminen de copiar. Gracias. 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 ¿Qué le dice? Vas a ver Error de combinación No se encontró el método o el dato Miembro Puede ser que uno De estos nombres Este malo Entonces, ¿qué es lo que Tiene que hacer usted? Vamos a quitarle tamaño a este Teacher, creo Que a mí me dio el mismo problema Pero cuando le damos a aceptar Como que se va a la base de datos Y como que sombrea el El error Creo que solo es de renombrarlo O algo así Por ejemplo, el text nombre Si lo tengo bien llamado El text apellido Coincide CMB depto Con cuerda CMB cargo Está bien Luego vengo acá Text Salario Text Salario Text Is Acá está Entonces usted tiene que ir Comparando Si el nombre Está correcto Porque si no Ese es el problema Hay un Hay un cuadro de texto Que no está bien Llamado Usted tiene dos opciones O le cambia el nombre Aquí en las propiedades O cambia el nombre aquí Por el que tiene en uso Ahí usted decide Is Sí Sí Gracias. Teacher, por ejemplo, el S del botón número 2 del departamento, ¿se le cambia el nombre donde dice name o en caption? ¿A este? Sí, a ese. Name. En el name. Sí, porque yo lo tengo ahí como CMB Depto. Voy a revisar lo que esté bien escrito. Ok, ok. Gracias. Te hechero una consulta. ¿Cómo pongo el cuadro este de propiedades que tiene ahí CMB Departamento? Es que no sé cómo poner el cuadro que está a la izquierda. ¿Este no lo tiene a la vista? No. Ok, tiene que darle clic aquí en ver. Ajá. Y aquí dice ventana de propiedades. Ah, ok. Gracias. Bueno. Los demás, ¿cómo vamos? Más o menos, dice yo. ¿Qué le pasó? No, aquí voy. No he intentado hablar. Gracias. Ok, ok. Bien. Por último, vamos a agregar una línea más acá. Y le vamos a poner un comentario. Regresa el cursor al cuadro de texto del nombre. Ok. Entonces, vamos a ponerle mi.text.nombre.setfocus. Así lo va a poner. Ahí le estamos diciendo que, después de limpiar todo, regrese o se enfoque en el cuadro de texto de nombre. ¿Qué es el primer cuadro de texto que tenemos en nuestro formulario? Ok. 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 Bien. Ya lo tiene. ¿Pudimos corregir el error? Sí, Pichar. En los nombres estaba, una letra estaba poniendo mal en dos. Entonces ahora mire vamos a regresar al formulario y que queremos ahora que cuando yo agregue acá un salario automáticamente me devuelva cuánto es IS, cuánto es FP y cuánto es renta. Ojo, la renta la vamos a poner ahorita en la básica del 10%, no porque si queremos hacerlo ya de manera con contabilidad tendríamos que hacer una operación muy extensa porque según salarios así es la renta que retiene. Ok, entonces vamos a trabajar en este cuadro que va a ser pero en el borde doble clic y le tiene que aparecer este prive y su text salario guión bajo change que quiere decir que cuando cambie de cuadro de texto realice la acción que yo le voy a poner acá. Ok, cuál es la primera acción, declaramos las variables de los descuentos y las variables se declaran así. DIM, vamos a poner IS, es doble. Cuando le decimos que es doble es que lleva decimal. Declaramos la siguiente que es AFP, siempre es doble. Y la última variable en esta casilla es renta y siempre es doble. Ok. Recuerde que si usted no quiere decimales le debe poner entero, pero aquí sí vamos a querer decimales. Declaración de variables. Recuerde que las variables vienen siendo como un repositorio de información. Entonces, en esas variables lo que vamos a almacenar es el valor que vamos a asignar en los cuadros de texto que corresponden a cada uno de los descuentos. Entonces, vamos a al otro comentario, damos valores. No. Realizamos las operaciones para cada descuento. Entonces, para mi variable IS, yo voy a querer entonces el valor de mi punto DEX IS, porque es el primero que tengo, punto VALUE. 0.03. 0.03. Ok. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo acá? Que la variable me tome. El valor. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es. Ahí sí me equivoqué ahorita. Mi punto DEX SALARIO. Del salario lo voy a multiplicar por 0.03 para obtener el descuento que le voy a realizar del seguro. Ok. Sí, me di a entender con la corrección. Igual sería en la AFP. Igual. Vale. Mi punto. Siempre text SALARIO. Punto VALUE. Y el último que es la RENTA. Y el último que es la RENTA. Igual. Val. Mi. Mi punto DEX SALARIO. Punto VALUE. por 0.1. 0.1. Ok. Ahí le estamos dando ahorita. El valor a la variable. Bien. 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 Y lo último que nos queda en esta acción es. asignarle el valor a los cuadros de texto. Sí. Asigna el valor a los cuadros de texto correspondientes. Voy a poner mi punto TEXT IS. Punto TEXT es igual a la variable IS. AFP. Luego va el AFP. Punto TEXT. Igual a la variable AFP. Y la última. TEXT. RENTA es igual a la variable RENTA. Entonces. Declaro mis variables. Aquí es donde le asigno el valor a cada variable. Y acá es donde muestro mis resultados en cada cuadro de texto. Entonces esto tendría que funcionar así. Si yo pongo acá 100. Miren. Miren. Automáticamente tiene que mostrarle estos valores. Y yo le doy limpiar. Me borra toda la información. Ok. Revise porfa. Laχaca. Bueno. Oh. Jinguihb. Penso. Composética. Espere. Espere widzaban. Me indica si la funcionó o no. ¿Cómo vamos? A mí sí me funcionó, Tixer. Puse el valor que dijo de 100 y me aparece 3, 6 y 10. Ok, perfecto. ¿Y el botón le funcionó? El de limpiar, ¿es verdad? Sí. Ahorita veo. Sí. Ok. Me da el error de departamento, pero ya voy a ver si lo modifico. Revísale el nombre. Ajá. Bueno. Ok. Los demás. Ah, quiero ver. A mí sí me voy a Tuxer. Ah, perfecto. Perfecto, Reka. O dice, ¿quién era? Bien. Entonces. Queda, por favor, de revisar. Que ya nos funcione todo el día lunes, que es nuestra última sesión. Tenemos que ver ya la última parte, donde voy a regresarme al formulario. Tenemos que guardar todo lo que aquí carguemos. Y luego, que cuando yo escriba aquí, si tuviese otros descuentos, directo me dé el salario neto. Entonces, son dos cosas que vamos a hacer en la siguiente sesión, obtener el salario neto, y toda esta información almacenarla aquí. ¿Ok? Pues eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, y ahí terminamos. ¿Sí? Son dos códigos que vamos a poner, y con eso quedamos listos. Así que, guarde los cambios, por favor. Y que con este vamos a terminar la siguiente sesión. ¿Tenemos alguna duda? Me pareció bastante interesante otra vez, Ticha. Y lo bueno que me funcionó, eso es lo mejor. Pero sí, creo que, sí. Lo bueno es de irse aprendiendo los códigos, y más o menos, porque, por ejemplo, ese es donde puso los, el DIM, DIM. No, 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 no escuché para qué funcionaba. Estas son las variables. Aquí le está diciendo que la palabra is, de tipo doble, o sea, con decimales, va a almacenar esta información. La variable afp, siempre de tipo decimal, va a almacenar esto. Entonces, cuando yo ya almaceno información, la puedo presentar en un cuadro de texto, puede ser un cuadro de mensaje, donde nosotros lo necesitemos. Para declarar variables, siempre ocupamos DIM. Si no quiere decimales, tiene que ser un entero, íntegro, como lo estábamos viendo cuando creamos Solver. ¿Ok? Ok, ok, gracias. ¿Será que me podría mostrar la parte donde aparece la codificación para, para lo del borrar la información? Porque esa no me funcionó. Acá, pero tiene mucho que ver los nombres que ocupe aquí. Porque si estos no coinciden con los que tiene cada uno de estos, no le va a dar el resultado. Ok, tiene que ver esa parte. Bueno. Por eso era importante que le pusiéramos el mismo nombre. Pero si usted lo está trabajando con otro nombre, pues entonces sustituye el nombre que tengamos acá. Para que lo pueda trabajar. Ahí usted decide cuál cambio hace. Una consulta, en caso que yo cambie el nombre del botón, posterior a haber digitado todo esto, ¿me funciona o tengo que volver a hacerlo? No, lo que va a hacer es esto, mire, seleccione, le dice cortar, viene el formulario, ya con el botón modificado, le da doble clic y después le da pegar. Y ahí está. Bueno, gracias. ¿Alguien más? No. Ok, entonces vamos a quedar hasta acá. Quedamos pendiente con esos dos códigos. Con el botón guardar y la, el, ¿cómo se llama? El cálculo del salario neto. ¿Ok? Cuídense bastante. Pasen feliz noche. Nos vemos el día lunes en la última sesión. Ok, teacher, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Feliz fin de semana para todos. Practiquen el fin de semana. Sí, gracias, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues, buenas noches. Finalizo para todos. Gracias. Gracias.